Hola gente, ¿cómo les va? ¿Te gusta la tecnología? ¿Te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales? ¿Un canal dedicado al entretenimiento y a las soluciones digitales? Si es así, te invitamos a apoyar y a unirte como miembro del canal. Actualizamos las membresías. Contamos con dos planes, el estándar, tenemos insignias de fidelización y emojis personalizados que podrás usar en los comentarios y mensajes del chat en vivo, así como menciones a los miembros. En el plan Premium contarás con el acceso al catálogo exclusivo de videos y shorts que están destinados únicamente para miembros con soluciones y ayudas digitales, así como un acceso anticipado a aquellos videos que se harán públicos en el futuro. Si te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales, es momento de unirte al canal como miembro. Aquí te dejamos en la descripción el link. De esta manera nos estarás apoyando para poder ofrecer más y mejores servicios a toda la comunidad. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.